La senadora del Partido de Acción Nacional, Xochitl Galvez, ha criticado el cierre de ductos de abastecimiento de gasolina como solución para no combatir el problema de los bochicoleros y mencionó que sería como quitar equipos para que el Cruz Azul sea campeón de la Liga MX. Es como hacer campeón al Cruz Azul quitando a todos los equipos de fútbol, así me canso ganso que gana el campeonato. Si hay desabasto y estamos aquí para ayudar a resolverlo, más nos vale que abran con los ductos, aseveró la legisladora. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página, laverdonoticias.com.